La migración está inmersa desde, se traslapa, perdón, desde las políticas públicas, tiene que ver el papel del Estado, las economías locales, por qué los menores empiezan a migrar, ¿no? Entonces, la migración infantil es parte de un fenómeno que trastoca las vivencias de los actores, es parte de la violencia, no solamente en el trayecto, sino porque son expulsados, ¿por qué salen los menores de sus países de origen, por ejemplo, de Centroamérica? Pues se ha debido a diferentes etapas y en diferentes momentos, por ejemplo, en el 2014, pues existió este éxodo que le llamaron así algunos periodistas, el éxodo de menores migrantes, pero también, este, en el 2021, también los periodistas refirieron al éxodo de menores migrantes, ¿y por qué? ¿por qué se está hablando de menores migrantes? Bueno, la migración no solamente se debe a que estos menores, pues, migran solos y sin compañía de un tutor o de un adulto, ¿no? En su gran mayoría. Y, este, pues, se ha dado que los menores que migran de Centroamérica, pues, se da por cuestiones de violencia, este, falta de empleo, entre otras cosas, ¿no? Al igual que los menores mexicanos. Entonces, a partir de ese punto empecé a reflexionar qué está pasando con los menores que llegan a México, con los menores que migran de, este, de otros países y que pasan por México. Pues, empecé a indagar un poco y algunos datos estadísticos del Instituto de Migración me dio que, efectivamente, los menores no acompañados pasaban por la frontera norte, pero, en particular, en los estados del noreste de México. Porque el noreste, pues, empezamos a, bueno, empezamos a reflexionar qué tenía que ver con las rutas migratorias, que son más cortos los trayectos para menores no acompañados, que viajan solos y sin compañía. Sin embargo, este, este, estos menores tienen o, o, este, se dividen en diferentes aspectos, ¿no? Yo retomé un poco los menores que pasaban por Tamaulipas, los niños, niñas y adolescentes que pasaban por Tamaulipas, y empecé a analizar que en Tamaulipas los menores deportados, al menos de Estados Unidos, los que más se daban eran los menores locales que habitaban en las zonas y en las franjas fronterizas. Entonces, dentro de esta gama de menores migrantes, me empecé a dar cuenta que los menores estaban focalizados, no solamente eran nacionales, también eran extranjeros, también eran locales, y que los puntos principales de paso de estos menores eran el noreste de México. Sin duda, pues, también estaba, pues, el norte y noroeste, ¿no? Pero se centraban más en las rutas cortas para Estados Unidos. Entonces, eso me llevó a reflexionar cuántos menores eran detenidos en la frontera norte y cuántos menores viajaban, o niños, niñas y adolescentes viajaban desde su lugar de origen, solos o en compañía de un tutor o un adulto, llámese a veces coyote. Entonces, pues, nos hace pensar que la migración no solamente se focaliza en los adultos, sino también en los niños. Y porque estaban migrando, algunos autores han referido que, como las familias, padres, madres, ya estaban en Estados Unidos, en el 2014 se debió a una migración de niños que iban a un reencuentro familiar. Sin embargo, pues, nos damos cuenta que la migración de menores ha continuado, ¿no? Ha continuado por casi ya más de una década y que es evidente que se hace más fuerte en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero, esa gráfica la puse un poco para entender como la diversidad de los menores migrantes no acompañados, ¿no? Entendemos que existen diferencias entre los menores centroamericanos que viajan particularmente de Salvador, Honduras y Guatemala y que son los menores que han sido detenidos en nuestro país principalmente. Son niños que viajan solos. Las edades en las cuales más se encuentran detenidos o deportados son de 14 a 17 años y son los menores que viajan solos. En raros casos, pues, se habla de niños menores de 6 años que viajan solos o de 12 años que viajan solos, pero en su gran mayoría son la menor cantidad, ¿no? Y también, pues, hablamos de menores migrantes mexicanos, ¿no? Aquí quise hacer como esta diferencia entre la migración circular y los menores mexicanos. Sin duda, tanto los menores mexicanos como los menores centroamericanos su motivo de migración radica no solamente en la reunificación familiar, sino en búsqueda de una mejor calidad de vida, buscar o alejarse de condiciones violentas. Y eso me llevó a ver que los principales estados expulsores aquí en México estaba Jalisco y actualmente está Oaxaca y Guerrero, ¿no? Que son estados expulsores porque son niños que están huyendo de la violencia, son padres que están mandando a sus hijos solos a la frontera para que se vayan a Estados Unidos porque corren riesgo en sus lugares de origen, principalmente en Guerrero. Aquí ya no lo puse, pero Guerrero es uno de los principales estados actualmente que están expulsando menores migrantes a Estados Unidos porque, bueno, debido a la violencia que se vive en el estado, pero también debido a esta situación pues de impunidad que atraviesa Guerrero, Jalisco y Michoacán principalmente, que deriva de las pugnas del crimen organizado. Pero bueno, en este esquema también un poquito les pongo los menores, que es inmigración circular, que yo los identifiqué como en dos tipos, que son los extranjeros, pero también están aquellos mexicanos. Los extranjeros, los menores de circuito, su actividad es llegar a la frontera y retornar a su lugar de origen. En el caso de los extranjeros, son adolescentes entre 14 y 17 años que acompañan a otros migrantes hasta la frontera norte de México y los dejan en la frontera norte con otros migrantes mexicanos que ellos los pasan hacia Estados Unidos, ¿no? Estos migrantes extranjeros, sea de Guatemala, Honduras, Costa Rica, son chicos que solamente llegan a la franja fronteriza mexicana o solamente llegan a ciudades fronterizas. La intención no es atravesar Estados Unidos porque son tachados y también no quieren ser deportados de esa manera a su lugar de origen. Ellos usualmente retornan en camión cuando llegan a la frontera y dejan a otras personas migrantes y a veces los acompañan porque ya conocen el camino o porque se les paga por estos servicios. En el caso de los menores mexicanos, pues yo pude identificar que hay dos tipos de menores en circuito, que son aquellos que viajan a Estados Unidos, pero como les comentaba, pues la idea siempre es regresar, retornar, ¿no? Es una migración circular. La idea no es quedarse en el país vecino, sea México o sea Estados Unidos, la idea es siempre retornar, ¿no? Y pues siempre es obtener, bueno, algunos obtienen recursos, algunos los hacen por obligación porque son obligados por otras personas, pero principalmente pues es por la primera, ¿no? Se les paga por estas actividades. Están los menores mexicanos, los locales que viven particularmente en ciudades fronterizas y son originarios de ciudades fronterizas y están aquellos que llegan del interior de la República Mexicana y que únicamente se están temporadas cortas, ya sea cuatro meses, tres meses. Todos estos chicos los llamo, bueno, se han nombrado menores porque tienen menos de 18 años y porque les permite esta minoría de edad, les permite la circulación sin ser atrapados o sin ser detenidos en un acto o en una cuestión, bueno, en un acto infragante y pasando migrantes. Y bueno, como les comentaba, me centraría únicamente en los menores en migración circular y pues quisiera un poco pues reflexionar cómo se ha hablado sobre estos chicos, ¿no? Uno de los principales textos que se presenta o que podemos ver dentro de la literatura es el texto de Moreno y Avendaño, que es un texto que nos presenta la realidad de estos migrantes, ¿no? Ellos hacen como una, recaban una información de diferentes fuentes y llegan como a la conclusión que esta categoría, menores en circuito, ha sido principalmente utilizada por instituciones, ¿no? Y fue apropiada por la academia en diferentes espacios y en diferentes reuniones que nos lleva a reflexionar que son menores que viven en la frontera pero que transitan constantemente, ¿no? Entonces, lo que nos plantean estos autores es que estos menores, principalmente son menores entre 14 y 17 años de edad, que realizan actividades de cruce de migrantes, pero muchas veces lo hacen por aventura y que se encuentran atrapados en esta realidad por la condición social y económica que esto atraviesa, ¿no? Es decir, que las familias los empujan a estos chicos a estar y a vivir en estos, perdón, a insertarse en espacios criminales, pero muchas veces, o ilícitos, y muchas veces lo hace no solo la familia, sino también el mismo crimen organizado opta a estos menores para entrar a trabajar en estas actividades clandestinas. Ellos hacen una pequeña reflexión y un análisis que dicen, bueno, esta categoría no solamente se ha definido como aquellos que son obligados, sino también aquellos que lo hacen por aventura, nada más cruzan una vez y retornan a México y no lo vuelven a hacer. Es decir, dentro de estos menores de circuito existen subcategorías que nos permiten entender que los menores, que estos chicos, no solamente son personas que trabajan con o para grupos del crimen organizado o son obligados por las familias, sino también son chicos que tienen la curiosidad de hacerlo porque otro familiar lo hizo, porque alguien cercano a ellos lo realizó. Bueno, y eso nos lleva un poco también a analizar otros textos que han hablado sobre el tema, ¿no? Y está el texto de Hernández, quien habla y quien define que estos menores, estos chicos, son parte de la identidad, de la paralegalidad, ¿no? Del crimen organizado y que también son parte del engranaje que constituye esta migración clandestina, ¿no? Entonces nos está planteando que la migración clandestina, que estos chicos son parte de estos eslabones del crimen organizado. Sin embargo, a raíz de ese texto, también se contrapone en otros textos que es el de Sánchez. Sánchez es una autora que trabajó con migrantes en el Paso, en el Paso Ciudad Juárez, con estos chicos, y dice que no, que en su gran mayoría estos chicos que son cooptados por el crimen organizado, pues son vulnerables porque la situación en la que estos chicos se meten o empiezan a integrarse, pues no lo hacen por actividad propia, ¿no? No lo hacen por pie propio, sino que son obligados por grupos del crimen organizado, pero también son obligados por los familiares. Entonces, esos textos me llevaron a reflexionar hasta qué punto los menores en circuito, o de circuito en este caso, son menores que están insertos en actividades clandestinas o son, como mencionan los, bueno, Sánchez, o son sujetos vulnerables, inertes de una decisión. O sea, que no llegan a ser actores de la migración, ¿no? Hasta qué punto se vuelven sujetos sin voz, sin palabra, que no pueden permitir ser parte de esta migración. Entonces, eso me lleva a reflexionar hasta qué punto pues estos chicos están en el filo, ¿no? En el filo de un abismo donde pueden ser víctimas o victimarios, ¿no? Entonces, un poco el trabajo de campo me permitió entender cómo estos chicos, desde su experiencia, van construyendo o van siendo invitados por familiares y por otros, digamos, por otros actores, parte de su grupo familiar o amistoso que los lleva a esos espacios. Pero también es evidente que, pues sí, como mencionan tanto los autores, que son parte de un engranaje y están atrapados en una realidad que es muy complicado salir, ¿no? Son chicos que los llevan a la necesidad, pero a ingresar a actividades clandestinas, actividades ilícitas, ya sea por necesidad, ya sea que sean invitados, pero también lo hacen por seguir en ciertos oficios y tradiciones familiares que les han permitido tener una fuente de ingreso. En particular, pues yo analizo estos dos últimos autores que les mencionaba porque la peculiaridad del trabajo de uno que se centra en Tamaulipas y el trabajo de otro que se centra en Ciudad Juárez nos permite analizar que esta población de los menores en circuito no es una población homogénea y por esa misma homogeneidad nos permite entender que los contextos en los cuales interactúan, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, pues es una frontera, bueno, es una ciudad fronteriza diferente a la que podemos encontrar en Nogales, a la que podemos encontrar en Tijuana, es una ciudad fronteriza a la que podemos encontrar en Reynosa o en mismo Matamoros, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo que esta población, a pesar de que la analizamos de diferentes puntos de vista, la población nos permite entender a los menores en circuito como actores de la migración. Entonces, son parte de la migración indocumentada, pero también son parte de este engranaje económico ilícito que han sido llevados o apantallados un poco por grupos del crimen organizado que les dicen, bueno, vas a tener esto, ¿no? Entonces, la idea de obtener un recurso, de salir de ese espacio, pues les lleva a engancharse a actividades clandestinas, ya sea pasando migrantes, pero también pasando droga. Entonces, un poco la reflexión que me llevó a entender como estos casos que aquí, bueno, estos fragmentos de tres casos que quería compartir con ustedes es entender que la migración es sui generis, ¿no? La migración circular. Por ejemplo, está el caso de Julián. Julián es un chico originario de Oaxaca, pero que llega a una ciudad fronteriza de Tamaulipas y, bueno, empieza a intentar trabajar en esas actividades porque su padre le dice, ¿no? Pero él en su comunidad de origen, pues trabajaba en la milpa. Entonces, empieza a ver que hay una beta de posibilidad de cambiar su condición económica y le manda a los abuelos, porque él vive con sus abuelos, les manda este dinero para irlo ahorrando. Entonces, su objetivo de él es solamente llegar como a cierta edad o a cierto periodo y, pues, retirarse de esta circularidad y estar trabajando para grupos del crimen organizado. Y, bueno, dentro de esas actividades en las cuales él se inserta, pues pasa a trabajar en otros espacios o en otros momentos que el crimen organizado le permite. Y él dice, bueno, yo lo único que quiero ser es, quiero ser coyote. Y él lo define con esas palabras porque dice, porque mi periodo de vida es un poco mayor que si entro en otras actividades o si entro a manejar armas. Entonces, esto nos lleva a pensar que los chicos, adolescentes de 12 a 17 años, en este caso, que son chicos a los cuales entrevisté, son chicos que tienen decisión y hasta cierto punto, o más bien analizan e interpretan como sus decisiones, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estos chicos son partícipes y son actores de sus propias decisiones? No son solamente, como lo plantea Sánchez, no solamente son títeres del sistema, sino que están ahí porque ellos eligieron. Obviamente hay que entender que no solamente son los menores, los chicos en circuito aislados del mundo, ¿no? Vamos a entender un poquito más de esto. Por otro lado está la historia, bueno, está Jorge. Jorge es un chico que llega de Monterrey, llega a Nuevo Laredo, llega por necesidad de buscar trabajo porque no encuentra dinero, porque su papá trabaja como albañil, su mamá trabaja en limpieza y entonces tiene muchos hermanos. Entonces la posibilidad de buscar otro trabajo, pues la encuentra con un amigo que le dice, bueno, vas a ganar aquí tanto y solamente tienes dos trabajos, tienes dos veces a la semana que ir a Estados Unidos. ¿Te parece? Él dice, bueno, yo le entro y empieza a trabajar en este tipo de actividades. Entonces dice, bueno, yo lo hice, yo empecé a trabajar aquí por necesidad porque no tenía otra opción y, bueno, ahí es donde pensamos, bueno, podría haber otra opción, no están becas ahí, pero, bueno, también tenemos que entender cómo el contexto de Jorge lo lleva a la frontera a ver este otro tipo de posibilidades, ¿no? Y, bueno, finalmente está la historia de Flaco, bueno, un pequeño fragmento de Flaco, que es un chico que lo invita, o este, un amigo, le enseña el camino, le enseña cómo cruzar la frontera y él dice, y él empieza a analizar que es una actividad fácil, ¿no? Y, pues, él tiene otros hermanos que también se dedicaron a eso, pero que por diferentes situaciones, pues, se encuentran en la cárcel. Entonces, este chico empieza a ver que si empieza a subir de puesto puede lograr ser jefe, ¿no?, de coyotes, por así decirlo. Entonces, su, su facilidad de, de facilidad, entre comillas, de este trabajo lo lleva a idealizar como un empoderamiento que le permite permanecer en este tipo de oficios. Y, bueno, yo quería como, este, acotar un poco más que si bien los autores han referido que los menores de circuito, son chicos vulnerables que entran dentro del engranaje paralegal o son sujetos vulnerables por un sistema o son personas que están atrapadas en esa realidad, también nos lleva a entender o también me lleva a reflexionar que los menores de circuito también son actores. Y es aquí donde empiezo como con esta, un poco cambiar el de por en circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque estos menores de circuito están ahí, ¿no? Bueno, yo, yo traté de entender y analizar cómo los menores en circuito, así los nombré por estas discusiones y discrepancias que existieron en los 90 de niños, eran los niños de la calle o en la calle o por la calle, ¿no? Entonces, estos niños son niños en circuito porque están insertos en actividades ilícitas y porque son chicos que a diferencia de los que presentaron o los que presentan los otros autores, son chicos que ganan directamente dinero de grupos del crimen organizado y que pertenecen a este engranaje paralegal del grupo del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues, es entender cómo estos chicos se van insertando a las filas del crimen organizado y no necesariamente perdón, y no necesariamente lo hacen por un solo motivo, ¿no? Es decir, que son ya sea invitados por familiares, como les comentaba, por amigos, pero también estamos hablando que son chicos que principalmente pues son locales, nacionales y centroamericanos que fueron a los que yo entrevisté. Entonces, yo pude ver que en el caso de los menores en circuitos centroamericanos son chicos que se dedican únicamente a hacer guías. ¿Qué significa hacer guías? Que llevan a personas migrantes de un país de origen a la frontera norte en el caso de los centroamericanos. Pero también está el caso de los nacionales o locales, ¿no? Que hacen funciones similares que se dedican a hacer maleteros o burreros que llevan maletas con drogas se les paga por esa mercancía y se les paga al dejarla en Estados Unidos. Entonces, la idea depende de dónde crucen o dónde pasen en qué parte de la frontera es pasar una maleta con X cantidad de peso por la frontera y se les paga por esa cantidad. Usualmente se les paga de 10 dólares a 100 por bulto. Depende del kilo, ¿no? Entonces, pues aquí es donde decimos, bueno, la precariedad laboral también está en las actividades ilícitas, no solamente se da en un espacio, ¿no? Y aparte el riesgo. Y bueno, están los chicos que se dedican a hacer coyotes o guías, como el caso de Julián, que son chicos que se dedican a pasar a otras personas de un país a otro y principalmente pues es guiarlos por la frontera norte de México hacia Estados Unidos, ya sea por el desierto o ya sea por el río. En el caso del desierto, pues es atravesar puntos claves que ellos conocen y también dentro de ese riesgo saben que la idea es que nunca los descubran, ¿no? Ni tampoco decir que ellos son coyotes o guías como ellos se nombran, ¿no? Entonces también están los caminadores que son aquellos que guían a los migrantes de la frontera, o sea, de las ciudades fronterizas del sureste de Estados Unidos a la segunda garita de Estados Unidos, ya sea para pasar más allá o sea, de los determinados metros que pueden estar, ¿no? Entonces estos chicos guían a los migrantes con otro precio y los llevan a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, puede ser Houston, puede ser Nueva York, puede ser... Entonces, tratan de evitar las siguientes garitas, ¿no? que puede ser la garita de Otay, puede ser la X garita, ¿no? Y bueno, un poco lo que planteo aquí es entender que la población o esta población de los menores en circuito, como yo quiero hacer como esta referencia o este análisis, los menores de circuito son actores de la migración documentada que están insertos en un engranaje de ilegalidad que es muy complicado salir, ¿no? Entonces, es muy complicado porque también existen repercusiones por parte del crimen organizado, entonces son sujetos que están insertos en una circularidad no solamente de violencia, no solo de migración, sino están insertos en un circuito también de empoderamiento que les lleva y les quita, ¿no? Pero también que los condiciona y condiciona su situación en la cual viven, ¿no? O sea, los está constantemente, los están amedrentando y los están de alguna manera pues los están llevando a ciertas direcciones que grupos del crimen organizado desean, ¿no? Y bueno, con esto quisiera un poco terminar en la siguiente diapositiva ya que pues me gustaría un poco pues este diálogo y pues con esto les diría que bueno, concluyo que los menores en circuito no solamente es una categoría de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, sino que es parte de una construcción más compleja que nos lleva a analizar situaciones de jóvenes y niños particularmente pues mexicanos en los que yo analicé que están insertos en actividades ilícitas y paralegales y que es complicado salir de esos espacios pero también nos lleva a entender que son jóvenes que no tienen otras opciones y que les es complicado este de construir estas estos momentos de vida para ellos, o sea, les es difícil empezar de cero, y a pesar de que han existido un poco programas pues no han podido romper esta dependencia con grupos del crimen organizado y bueno, también es necesario como repensar el papel de los menores de circuito como actores de la migración indocumentada y como estos chicos han sido parte de la migración indocumentada no solamente en México sino en otros países y que han sido los guías de otros migrantes que a su vez pues este pues se han o sea pagan por sus servicios para llegar a ciertos espacios es decir que existe un engranaje económico que no solamente se limita a ello sino que es un un monstruo en el cual los mismos migrantes se encuentran inmersos y que es muy complicado salir ¿no? entonces hablamos de una paralegalidad que pues que pone en riesgo a estos migrantes que en tránsito que vienen pero también a estos chicos que se dedican a estas actividades y que son un poco este cooptados por grupos criminales y bueno un poco hablar de la migración circular con sus diferentes traslapes es decir este es decir los menores de edad que ingresan actividades ilícitas pero pero también entender cómo el traslapes se da desde desde lo político desde lo social las faltas de oportunidades y cómo esta circularidad o estos menores en circuito este solamente pues tienen periodos de vida muy cortos no este porque al final pues se insertan a otras actividades porque van van este pues magnificando el clandestinaje y pues entran a otras actividades que les ponen en riesgo y que implican armas y bueno así sucesivamente es decir que que esta población es una son juventudes que están en riesgo y no solamente en riesgo para para ellos sino en riesgo para otras personas este que que andan este en tránsito ¿no? entonces son personas con las cuales este pues no se ha trabajado a profundidad pero también no se ha erradicado un problema a profundidad que es la migración circular bueno hasta aquí un poco pues gracias por por todo y les escucho muchísimas gracias Tamara por esta presentación a mí me 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 sacó me despertó muchísimas pues dudas preguntas creo que es un tema pues muy poco explorado de hecho una de las preguntas que están en el en el en el chat del facebook ¿no? este preguntan que bueno que que cuáles son digamos como los otros estudios o si se ha analizado el porqué o sea más el porqué se da este fenómeno yo creo que esta pregunta fue una de las iniciales creo que tú estás como abonando a esto por qué se da este fenómeno y los diferentes formas en las que se puede construir ¿no? me parece a mí me encantó esta parte de que nos presentaras como de manera muy esquemática como estas especies de tipologías ¿no? los aventureros ¿no? los estos las identidades paralegales y las esta otra como espacios de vulnerabilidad en los que se como se les ha observado pero también me parece bien interesante también como lo como nos presentas esta otra esquema ¿no? sobre los como no sé si son jerarquías o roles ¿no? que van teniendo es decir por ejemplo este o sea esta diferenciación entre los nacionales y locales y el centroamericano o sea los menores de circuito en circuitos centroamericanos ¿no? este como tienen diferentes roles ¿no? y ahí yo no sé cómo es que o sea cómo si se trata como de mayor jerarquía menor jerarquía si estas trayectorias como tú dices son trayectorias largas cortas y cuando o sea si puede ser una trayectoria corta porque es como como se apunta es el el puente para seguir este una vez que ya estás inmerso a lo mejor en esta especie de espacio de ilegalidad ¿no? cómo puedes ir este avanzando a mí me llamó la atención una cosa así como hace poco que estuve en Tijuana ¿no? y que pude entrevistar a varios chavas y chavos que venían de contextos de desplazamiento forzado ¿no? entonces de repente pues ahí cuando ahorita que tú estás escuchando estoy medio robando la palabra ahorita pero ya ahorita les paso la palabra a todos los demás como que me vino un tema y de que o sea como una frase de bueno salir de un círculo de violencia para entrar en un circuito de ilegalidad ¿no? o sea muchos de estos jóvenes o que están huyendo de sus lugares de origen por procesos de desplazamiento forzado y pues que se encuentran en una llegan a una frontera que es una frontera que ahorita está taponeada que es muy difícil cruzar ¿no? y que de alguna manera pues lo que les puede rodear es esto que tú dices como que hasta que son medio cooptados por el crimen organizado entonces pues se me ocurrió esa frase ¿no? salir de un círculo de violencia para entrar en un circuito de ilegalidad entonces o sea es un tema muy muy complejo y bueno pues yo la verdad o sea te quiero felicitar porque me parece un trabajo excepcional me encantaría leerlo ya o sea me parece muy muy padre me parece muy interesante entrar a esta aproximación etnográfica y bueno yo ahí me quedo y ahorita voy siguiendo participando no sé si en la sala hay algunas preguntas es decir con esta en la sala que tenemos aquí Mónica Nora Hugo Alan Rob si alguien tiene alguna pregunta me gustaría supongo que a Hugo es un tema que también nos atraviesa ¿no? por los temas de ilegalidades etcétera sí no también felicitar a Tamara me ha parecido su trabajo siempre muy importante sobre todo en esta colocar a los sujetos en su en su en su cualidad de sujetos ¿no? en su cualidad de agentes y de productores de cultura política y sociedad y más o menos decías que son pocas oportunidades ¿no? y pensando en estos digamos en este caso en donde hay más bien como una un traslado del del trabajo ¿no? del trabajo que se podría hacer con el padre en el campo o en en una zona rural llevarlo a el trabajo en en un en estas actividades ilícitas pero ¿cuáles son las oportunidades? son pocas pero ¿cuáles son las oportunidades? es decir ¿cuáles son las alternativas que tienen? es decir ¿contra qué compite el pues lo que significa ser parte de una ya sea de una organización delincuencial o participar en este tipo de de trabajos con su riesgo me gustaría que si lo si viste ¿no? si digamos pensando en cómo compite una trayectoria escolar con un etcétera ¿no? por ahí la gracias y felicidades otra vez gracias no sé si voy contestando o se hacen más preguntas no sé si hay otra mira como que ahorita si que hacemos una ronda de tres Nora también tiene la mano levantada le podría pasar la palabra a Nora y este y si quieres ahí y después te leo las las preguntas que tenemos también que estamos recopilando del Facebook Live hola ¿cómo les va? un gusto saludarles este especialmente Tamara muchísimas gracias por por tu presentación me encanta este el énfasis que haces al tema de las personas menores de edad creo que eso ha sido un tema muy invisibilizado en todos los estudios que tenemos sobre migraciones bueno sabemos que la migración es un fenómeno meramente o enteramente o mayoritariamente joven de personas jóvenes que migran con sus familias cuando hablamos de sus familias hablamos de personas menores de edad pero eso es uno de los más interesantes las más interesantes investigaciones que sobre este tema he escuchado bueno y felicitarte agradecerte y motivar este nuevo tema y nada más me surge un comentario respecto de las personas menores como como actores como actoras personas actoras de la migración porque a mí me parece que hay un tema ahí que pasa por el derecho que tiene que ver con una violación al principio del interés superior del menor se supone que una persona menor de edad no decide no puede decidir si viaja sola y entre menos edad tenga es decir menos posible debería ser que tome una decisión en este sentido entonces es una situación que es realmente muy preocupante y que tiene que verse desde el país desde el cual sale el país de origen de donde sale esa persona migrante cuál es la responsabilidad que en todo caso tendría el Estado sobre esa persona que viaja sola creo que hay una condición también que pasa por el tema de la voluntad de decidir la capacidad para decidir una y tomar una decisión tan importante como la de salir de su casa hay condiciones que expulsan también de las casas eso esa situación no las entendemos pero salir de su casa salir de su país y migrar verdad hay como dos elementos ahí también que digamos que al escucharte hablar a mí se me vienen a mi mente y empiezo a hacer como las relaciones ya más interdisciplinarias desde las locuras que uno tiene en su cabeza a partir de de la propuesta de investigación que vos hiciste este entonces bueno un poco agradecerte todas estas motivaciones que hiciste y realmente muy muy interesante adelante Tamara creo que sus preguntas me hacen pensar en otra tesis pero es interesante cómo se está viendo o estos menores migrantes o sea un poco quisiera empezar como con la pregunta de Nora este ¿por qué estos menores salen de sus lugares de origen o cómo lo hacen? yo creo que aquí más bien habría que preguntarnos este ¿qué estamos entendiendo como infancias y adolescencias? o sea ¿hasta dónde estamos planteando infancias y adolescencias homogéneas donde creemos que se están construidas en base a ciertos recursos o a cierta estabilidad económica que a lo mejor nosotros creemos que eso no les hace migrar y hasta qué punto estas infancias o estas adolescencias migrantes nos hacen entender que no están en un punto lineal que son amovibles es decir ¿cómo podemos creer que un niño de 12 años migre este pues es por necesidad principalmente lo hace por necesidad yo no diría que existe o qué debería ser o qué no debería ser yo creo que aquí pues la necesidad económica es algo que bueno va a marcar a los niños pero también sus trayectorias de vida es decir yo creo que nada o este o más bien plantearía muchos de los que estamos aquí nuestras trayectorias de vida nos han llevado a investigar eso entonces investigar algunas cosas o guiarnos por ciertos subjetividades que nos llevan a definir hasta dónde o hasta o cómo hacer las cosas o cómo definir a los sujetos y es lo mismo a los menores migrantes ellos van definiéndose a partir de las trayectorias personales y estas trayectorias de vida que les marca y que las lleva a decidir y accionar hacia ciertos espacios pero también bueno un poco entendiendo la pregunta de Hugo pues las alternativas cuando se insertan en estos grupos o en estas actividades clandestinas pues las alternativas que tienen a veces según la temporalidad que duren en esos trabajos y según la temporalidad que tengan pues es muy complicado salir de esos espacios es muy complicado las alternativas que tienen porque o te vuelves sicario o renuncias totalmente entonces su periodo laboral es hasta los 18 años cumpliendo los 18 años ellos son personas que pueden tener mayor carga legal en estas acciones que ellos tienen o sea son criminales en pocas palabras ahorita son no son criminales por su minoría de edad justamente y es algo que los mismos chicos saben y se han posicionado entonces es decir que que las alternativas que tienen o es quedarse en ese mismo trabajo hasta cumplir los 18 años es juntar ciertos recursos o es salirse este según este de cómo los trata el trabajo o cómo les va en este transitar por ejemplo algunos de estos chicos que les platicaba uno de ellos dice dijo bueno yo yo me voy a retirar porque a mí ya me detuvo tantas veces la policía la patrulla fronteriza perdón y entonces si los detuvo tantas veces la patrulla fronteriza los lleva ante a juzgados y estos juzgados en Estados Unidos les da un castigo de 3, 4, 5, 6 meses y a veces si van a cumplir la mayoría de edad los deja en Estados Unidos entonces son catalogados como personas este que llevan migrantes o personas dedicadas a trata de personas cuando vemos que bueno que esta construcción esta de los engranajes ilícitos va más allá de eso ellos nada más son como un tornillito en eso entonces ellos son los que llevan los que pagan como estas cuentas entonces las pocas alternativas que tienen es salirse cuando cumplen 18 años y o antes o tener una experiencia de estas traumáticas que los llevan ante juzgados y dicen bueno yo decido no estar aquí porque no quiero estar encerrado y hay algunos programas en particularmente en Tamaulipas existieron en en el periodo 2020-2021 que empezaron a darles un tipo de becas y un incentivo pero como no era tan este jugoso como lo que ellos ganaban cruzando personas cruzando estupefacientes decidieron volver insertarse algunos otros siguen con sus becas y siguen estudiando pero son pocos esos casos entonces tendríamos que ver si ese tipo de programas podrían ser viables en otras partes o en otras ciudades fronterizas y bueno un poco en estas dudas que planteaba Juan Carlos bueno aquí más que jerarquías hablo de roles entonces hablo de roles que les permite a los sujetos colocarse en estos en la migración indocumentada que deciden ellos mismos desarrollar o establecer ciertas actividades pero a partir de sus intereses y a partir de sus habilidades porque no todas las personas o todos los chicos pueden o saben cruzar un río no todos los chicos saben nadar entonces si yo soy guía y me toca por ejemplo pasar el río bravo si no sé nadar entonces me puedo ahogar entonces dicen bueno yo decido ser solamente esto entonces este tipo de roles que les presento o aquí donde están insertos menores en circuito son parte de esas habilidades personales de los mismos chicos y bueno no sé había otras preguntas pero no si tenemos muchísimas más preguntas tamara hay muchas participaciones en el en el en el chat del facebook y bueno yo ahora que estabas diciendo esta parte de las de las habilidades pues también conforme ibas presentando me venía acordando una película que vi hace muchos años que es este que es como el 2006 o 2007 que es la de viaje de teo no este y donde uno de los personajes pues me imagino que forma o sea sería como una especie de o sea como un tipo de menor en de circuito o en circuito entonces este y que bueno él era o sea era como este hijastro de un coyote como que era local entonces tenía como todo ese proceso como de aprendizaje y conocimiento en su propio entorno familiar y entorno local pero por ejemplo ahí no sé como que en la propia personalidad y en la figura del personaje y es una ficción pero no se como que no se entreveía ningún escenario de ilegalidad al revés era como era una figura que pues sí que trabajaba en ese contexto pero no lo su imagen no tenía nada que ver con lo que uno podría pensar quizá con ese con esos contextos de ilegalidad o como a veces se presenta la imagen de la ilegalidad del coyote del pollero y ahora más pensado junto con el crimen organizado y bueno te voy compartiéndote otras preguntas y otras como comentarios que hay en el chat algunos tienen que ver quizá con cuestiones metodológicas por ejemplo preguntan si que riesgos Roberto Alejandro pregunta si existen riesgos implícitos al acercarse a estos jóvenes que están involucrados con los grupos del crimen organizado no creo que sería se trata más de una pregunta más de corte metodológico no luego tenemos otras preguntas que tienen que ver ya con estos también con los procesos de abordaje Jorge Choy Gómez pregunta ¿cómo pueden abordarse las perspectivas opuestas sobre la hiper vulnerabilidad de estos niños niños y la agencia y poder de decisión de la que hablas ¿cómo aporta el debate legal sobre su participación en estas actividades? otra pregunta que quizás se puede se puede empatar con son temas que quizás ya fuiste tocando de Cintia Díaz dice mi pregunta sería ¿existe una peculiaridad sobre la razón por la que los menores específicamente son invitados a participar como 10 de personas para transportar alguna mercancía ilícita? Otro par de preguntas con comentarios tienen que ver sobre las estadísticas si hay estadísticas de cuántos niños migrantes se quedan en este intento de emigrar cuántos no lo logran preguntan incluso si hubo menores en el contexto de la masacre de Tamaulipas y otra pregunta que tiene que ver también con esta dimensión sociodemográfica es ¿cuál es el porcentaje o si hay un porcentaje de participación por género en estos contextos de menores en circuito? Y otra pregunta de Isabel Carrillo es un comentario dice es complicado decir si es ilegal el trabajo de los menores debido a que nacen dentro de un ambiente familiar y ilegal y lo ven normal dedicarse a cruzar migrantes y por y por último como comentario que tengo por acá de Lisa López se me llama la atención que no solo el crimen organizado recluta sino como también la familia los enrola en esta situación bueno esto me lleva incluso a esta idea de la propia de la película que ahora les comentaba igual te paso la palabra Tamara bueno es evidente metodológicamente el acercamiento estos menores o estos jóvenes pues si implica riesgos este es un riesgo no solamente como investigadora sino es un riesgo como mujer porque pues aquí quisiera tocar varias preguntas al mismo tiempo o sea hablamos de que son chicos en su mayoría son varones este varones jóvenes y y que se han empoderado este a partir de no solamente de trabajar como menores en circuito como coyotitos sino también a estos mismos chicos empiezan a trabajar en otro tipo de actividades que tiene que ver con este tomar armas y eso lleva a poner en riesgo más un poco la investigación pero también a mi persona ¿no? entonces pues lo único que yo hice y sé que implica riesgos es plantearles a cada uno lo que estaba trabajando y tiene que ver con una con la confidencialidad ¿no? o sea todos y cada uno de los relatos de los menores no tiene el nombre que ellos eligieron ni siquiera el apodo algunos ¿no? este y las ciudades pues no las planteo tal cual ¿no? este igual tienen alguna coincidencia pero tiene que ver con el riesgo que los pongo a ellos y también que me pongo a mí como investigadora y bueno un poco reflexionando este sobre hasta qué punto bueno son chicos o chicas pues en su gran mayoría me han tocado ser que son varones este no quiere decir que no existan mujeres si hay pero es un trabajo que que los más visibles han sido hasta este momento hasta que hasta el punto de la investigación han sido varones y también pues son varones este que que viven en ciudades fronterizas son los que más me ha tocado no quiere decir que todos los demás que ya les había comentado no existan pero pero son ciertos varones ¿no? entonces también un poco este hablando bueno esta pregunta o este comentario si hubo o no menores en la masacre de San Fernando ahí sí de verdad la debo pero hay un texto de Oscar Misael Hernández que habla sobre ese tema y hay otros autores que también trabajan sobre eso y que han profundizado sobre si hay o no hay y bueno un poco la pregunta de Jorge pues sí hablamos de que a lo mejor esta posición de hiper vulnerabilidad de estos chicos también nos lleva a no analizar como esta agencia que podrían tener los menores migrantes ¿no? hasta qué punto ellos pueden este ellos pueden decidir o no pueden decidir en insertarse en estos espacios pues tenemos que entender que es una violencia estructural en la cual se encuentran inmersos no solamente por una cuestión cultural no solamente por una cuestión política no solamente por una cuestión económica ¿no? es un cúmulo de violencia que les atraviesa y que están insertos ¿no? y si a lo mejor en algún punto caemos en hiper vulnerarlos ¿no? pero también yo preguntaría hasta qué punto cuando hablamos de migración no estamos hiper vulnerabilizando la migración ¿no? porque es un tema que nos ha llevado a hiper vulnerabilizar ¿no? o sea qué y hasta dónde podemos ser subjetivos con nuestras investigaciones y hasta qué punto podemos dar una opinión que no pongan en riesgo ni a los actores ni a las investigaciones ¿no? entonces hablar de vulnerabilidad yo yo preguntaría hasta qué punto cómo queremos nombrarlos o visualizarlos a estos actores cómo queremos este cómo queremos este posicionarlos queremos que sean actores o queremos que sean este vulnerables ¿no? este porque un sujeto vulnerable no es este bueno no es que no sea consciente sino que pues siempre lo vamos minimizando y siempre lo vamos menospreciando y siempre los vamos insertando en ciertos discursos y diálogos que que al final todos terminan siendo víctimas ¿no? y todos terminan siendo parte y aquí en efecto ¿no? estos chicos son víctimas de un sistema económico político y social pero pues es una cuestión que nos permite analizarlo en diferentes partes ¿no? analizar por qué el crimen organizado se ha vuelto parte de la economía paralegal de nuestro país por qué el crimen organizado ha cooptado diferentes espacios dentro de la criminalidad por qué el crimen organizado está dentro de la migración indocumentada cuando anteriormente la migración era sólo la migración ¿no? no había diferentes este diferentes filtros por así decirlo ¿no? entonces ¿cómo y hasta qué punto vamos vulnerando a estos actores ¿no? yo más que nada quisiera reflexionar este hasta qué punto vulneramos o hiper vulneramos a la migración ¿no? este no sé quisiera como esta esta reflexión para posteriormente a lo mejor platicar o ampliarlo en otros espacios muchas gracias Tamara hace rato que dijiste que muchos de los comentarios incluso tenían que ver con hacer otra tesis otra investigación pues está me parece pues fenomenal porque finalmente de lo que te da cuenta es que pues abriste como una abriste una caja ¿no? y en esta caja pues aparecen muchísimos temas ¿no? y este espacio del seminario del grupo de trabajo finalmente como que también es esa especie de de pues de guía o de punto detonador de otros temas que podemos ir incluso identificando de manera colectiva ¿no? y este y ver cómo también tenemos ahí coincidencias sobre sobre líneas de investigación que no necesariamente son las que por ejemplo en mi caso no estoy trabajando la hora pero yo digo bueno a mí en algún momento este tema me cruza con varios temas y y si no te escucho a ti como son temas que pues uno está en la inercia de la investigación y se nos olvida ¿no? que están otros temas y que todo el tiempo hay un ¿no? es un torbellino ¿no? de de enfoques y de formas de entrarle al tema de la migración de las movilidades de las identidades de la ilegalidad etcétera ¿no? hay otros comentarios si quieres puedo hacer esto te paso estos tres comentarios como últimos un poco para ir cerrando Moni ya llegó también por acá a la sesión bienvenida Moni y este bueno el uno es de Alexia Maclovia y ella creo que también ya tocaste un poco el tema pero dice es muy importante señalar que también hay niñas migrantes y se exponen mucho porque son abusadas por cárteles o a su vez de los niños que usan sus órganos para venderlos otra pregunta de Isabel Carrillo dice ¿qué tan viable sería hacer política migratoria a los menores de edad con derechos de obligaciones? no sé muy bien cómo está la estructurada más o menos si entiendo como focalizar en ese sentido yo creo que tú mejor que yo y un último comentario de Inés Flores Flores dice la falta de empleo lleva a las familias involucradas en estas actividades es sobrevivir a costa de todo y sí también lo dijo Hugo en el sentido de también el crimen organizado no es como esta imagen de los 80 donde era opulencia entrar al crimen organizado significaba convertirte en un ser millonario tener acceso a muchos recursos finalmente y creo que quienes hemos trabajado también en contextos de pandillas locales no significa entrar en un mundo de opulencia es trabajo también de supervivencia cotidiana entonces también eso es algo muy muy interesante creo que es un hallazgo revelador cuando señalaste la cifra de 10 a 100 dólares entonces bueno creo que en el imaginario de todas las personas está que por hacer un trabajo por lo menos tendrías que estar ganando 2 mil dólares 3 mil dólares o casi casi algo que te saque que dejes de trabajar un año y no realmente se trata de trabajos como lo dices tú como lo señala Hugo precarios bueno te paso la palabra y muchísimas gracias creo que ha sido una presentación que nos abre una agenda de investigación y de también de incidencia interesantísimo creo que dentro de de todo lo que esta investigación me permitió indagar pues también me permitió entender como el engranaje en el cual están estos chicos insertos y bueno el tema de los órganos el tema de tratas intenté pasarlo de lado honestamente sé que lo hay y sé que hay gente que está involucrada pero traté de pasarlo de lado porque a mí me resultó muy complejo tan solo entender este todo el engranaje estructural del crimen organizado llámese como se llame ¿no? y es algo que tiene que ver con lavado de dinero tiene que ver con prestanombres tiene que ver con infinidad de cosas y hablamos de que a estos chicos les pagan el 1% pero las ganancias de ese 1% de pasar este voy a poner un ejemplo 20 kilos de marihuana en Estados Unidos estamos viendo que en Estados Unidos en Washington y en ciertas ciudades el gramo el gramo lo venden carísimo ¿no? entonces mismo el New York Times te da datos que lo están vendiendo no sé 20 dólares 100 gramos y entonces te das cuenta que lo que le pagan al chico que lo cruza más el que le pagan a la persona que siembra etc etc te das cuenta que existen ganancias multimillonarias donde estos chicos pues siguen siendo opacados ¿no? siguen siendo parte de esta precariedad laboral ilícita ¿no? por así nombrarlos ¿no? y estamos hablando de chicos que en realidad no están o no son tema de interés de las políticas migratorias porque pues son parte de espacios ilícitos son parte del destinaje y realmente pues yo preguntaría ¿hasta qué punto alguien ¿hasta qué punto estos chicos podrían ser parte de las políticas migratorias? pues sí lo podrían ser ¿no? pero no no lo son no son un tema de interés porque porque al final de cuentas pues siguen siendo menores siguen siendo insignificantes siguen siendo insignificantes para estos este para estos gobiernos y no hay una y no hay no sé no hay una institución o una asociación que le siga dando como esta continuidad a estos chicos este en una inserción laboral existieron programas en en el valle de texas en texas en general que se llamaba inserción familiar la idea la idea era retirarlos de esos espacios para que ellos tuvieran contacto con con este grupos del crimen organizado diferentes actores paralegales e insertarlos nuevamente este en su comunidad pero no fue tan viable ni tan funcional porque al retornar estos chicos volvían a insertarse con con este diferentes grupos entonces muy pocos desertaron de de este de trabajar en esas actividades entonces resulta como interesante si no existe un un trabajo binacional con estos chicos o con otros menores este migrantes pues no va a haber este no va a haber un trabajo este equiparable no va a haber un cambio social no podemos ver ni hablar de cambios sociales si no existen si no estamos hablando de como académicos de diferentes espacios de esto ni estamos hablando en diferentes en el diferente tono ni siquiera estamos hablando en los mismos niveles ¿no? entonces tenemos que ver que que es un trabajo que necesita como una continuidad pero también un profundo un análisis más profundo que a lo mejor tiene que ver con los temas que hayan trabajado que ha hablado Hugo sobre este sobre la cuestión de 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 las pandillas el crimen organizado la violencia que es una construcción un poco más profunda y que nos está encerrando actualmente este pues válgame que sueno como fatalista ¿no? pero la violencia estructural es parte de nuestra cotidianidad ¿no? este aquí en México y principalmente en las fronteras en las ciudades fronterizas ¿no? entonces es el pan de cada día ¿no? y más va en aumento en las ciudades donde pues tienen grupos que están en grupos criminales o grupos del crimen organizado que están en pugna entonces va en aumento ¿no? tal obvio eran las ciudades en el norte ¿no? y bueno ya quisiera como cerrar porque si no voy a dar a otro tema ¿no? muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y creo que pues quien guste como charlar platicar pues me puede enviar un correo o un mensaje en alguna red social de esas que existen gracias muchísimas gracias Tamara pues todavía no nos vamos Alan tiene la mano levantada entonces le voy a pasar la palabra a Alan es que este es un gran tema adelante Alan hola ¿qué tal? muchas gracias Juan Carlos Tamara muchas felicidades por por tu presentación por el grado por todo hay mucho que celebrar estos días y pues nada impactado como siempre que nos nos hablas acerca de este tema que has venido trabajando y ahora que en esta dimensión yo yo pienso mucho en esta caracterización que haces acerca de de estos de estos chicos y y y a mí me surge mucho una duda ¿no? no sé mis pienso son estamos frente a niños niñas y adolescentes a los cuales observo que se les está despojando de su caracterización infantil o de menor de edad para quizá forzarlos a juvenizándolos volviendo los jóvenes rápido porque hay un vacío en el cual observo no es fácil categorizarlos como menores dado que no cumplen con esa categoría social estándar de menor un poco lo que mencionaba Nora ¿no? de cómo pues se movilizan en fin pero también tampoco caben dentro quizá de la categoría pandilla ¿por qué? porque no están organizados o no están congregados hay una individualidad y hay una pues no sé yo observo hay una soledad interesante en torno a estos jóvenes que tú has podido identificar por supuesto y que por eso tenemos noción ahora pero que quizá sea por eso me pregunto y es ahí la pregunta a partir de esta caracterización que tienen estos sujetos jóvenes bueno niños menores podemos entender entonces su ausencia visible tanto mediática como dentro de la sociedad civil como en las narrativas que se van gestando a propósito de los episodios contemporáneos de la migración que vemos en donde sí es muy visible encontrar la foto el video de los niños que están junto con sus padres esta imagen pues lamentable y ahora ya emblemática del niño que intenta defender a su padre que está siendo pateado por la Guardia Nacional en México o los niños que van en brazos corriendo con las madres pero es difícil encontrar estos jóvenes ahora ahí caracterizados dentro de este espacio de lo mediático por supuesto lo gráfico que también se ha venido es interesante ver ahora cuáles son las imágenes que se producen a propósito de la migración y hay una ausencia también visual considero pero esta ausencia también es dentro de la sociedad civil que tanto se sabe y se habla de estos menores conozco conozco el caso por ejemplo de los jóvenes de los niños no acompañados que terminan que han terminado en estas pues cárceles jaulas en Texas sobre todo de origen indígena guatemalteco que algunas organizaciones se han movilizado para tratar de darle prestarle servicios de traducción a ellos en particular pero fuera de ello no sé evidentemente hablo de lo poco que conozco pero me llama la atención y me surge esa duda ¿qué tanto está quedando pues ya ni eclipsado sino anulado esta parte de estos jóvenes que tú has logrado identificar y que gracias a tu investigación pues podemos adentrarnos a su conocimiento gracias bueno yo yo un poco contestando como a tu pregunta y siguiendo como la dinámica de Juan Carlos de hablar de películas este yo yo un poco te diría los los menores en circuito son como esa película de Buñuel Los Olvidados ¿no? porque no son sujetos mediáticos ¿por qué no lo son? porque pues trabajan de alguna manera para grupos del crimen organizado este ser visibles implica pues un mayor riesgo no solamente para ellos sino para sus familias implica un mayor riesgo para para sus espacios implica un mayor riesgo para su trabajo y a veces implica en algunas ciudades implica castigos ¿no? o sea si tú eres visible y a ti te descubrieron que eres guía pues implica un castigo pero implica un castigo corporal que tiene que ver con golpes que tiene que ver con este funciones que tiene que ver con con marcas este corporales ya sea este ponerles clavos pegarles con una tabla etc infinidad de cosas entonces ellos no son visibles en redes sociales como tales o sea que digas ah salieron en el periódico o pusieron esto por eso mismo sin embargo si se han hecho visibles este por otras redes sociales o por otros medios que puede ser como el youtube por medio de de raperos que se vuelven famosos y ellos los van siguiendo y entonces este rapero famoso habla de la historia de tal pollero que solamente ellos saben y entonces dicen claves que ellos solamente saben entonces tienes que ir redescubriendo o que están diciendo estos raperos o que están diciendo estos hip hoperos o hay diferentes este actores locales que a partir de la música pues van este prevaleciendo este tipo de oficios o este tipo de actividades clandestinas yo más que nada lo llamo un oficio el oficio del coyotaje es un oficio clandestino antiguo y entonces yo nombro que es parte de esas actividades ¿no? pero también pues hablamos ¿qué está haciendo la sociedad civil? yo te diría bueno no es un el papel de la sociedad civil no ha sido nula en Ciudad Juárez de hecho hubo un proyecto que se trataba de reinsertar a estos chicos este a la escuela y que un poco hablaran sobre su historia pero más no sé qué tanto tuvo un impacto social ¿no? o sea porque nada más quedaron ciertos documentos de coyuntura que los presenta esta una de los de los investigadores que presento aquí Sánchez y otros pues hablan de este seguimiento pero ella lleva como dentro de este discurso a hiper vulnerabilizarlos ¿no? entonces digo ¿hasta qué punto estos chicos si eligen pero hasta qué punto estos chicos ellos mismos o sea porque estamos hablando de individuos pero no de una individualidad ¿no? o sea hablamos de individuos que pertenecen a un engranaje colectivo que es tanto el crimen organizado pero también es este el ser guía o coyote ¿no? entonces hablamos de una identidad de la ilegalidad ¿no? yo lo llamaría un poco más así este y tal vez no se inscriben como chicos vulnerables o menores vulnerables este o chicos dentro de una homogeneidad pero o chicos pandilleros porque no lo son son parte de entonces el ser parte de te inserta en ¿no? entonces regresando a esta película que les comentaba de Buñuel pues sí Buñuel te habla de los niños en la calle ¿no? o sea como niños que van viviendo en la calle y que se van amoldando estas dinámicas para sobrevivir ¿no? o sea yo te estoy hablando de chicos que están insertos en un circuito migratorio que se van amoldando para sobrevivir no quiere decir que no puedan salir no quiere decir que después no pertenezcan a una pandilla no quiere decir que al mismo tiempo no vayan trabajando con ese grupo y y vayan como haciendo este este otro puenteo ¿no? con una identidad criminal por así decirlo ¿no? y también pues te estoy hablando o estoy planteando una unos chicos que tienen ciertas trayectorias particulares que son chicos que a los 4 o 5 años a lo mejor probaron su primera droga no te estoy hablando de un niño que va a la guardería no te estoy hablando de un niño que que este entonces tenemos que entender como que la la dimensión o la gama de estos chicos no nos encierran a una infancia o una juventud homogénea o deseable yo lo llamaría más que nada una juventud deseable porque todos pensamos o hablamos de una juventud deseable o una infancia deseable pero creo que algo que nos tendríamos que cuestionar como investigadores hasta qué punto nosotros también estamos reproduciendo este esquema de una infancia o una niñez deseable hasta qué punto somos copartícipes de esas reproducciones de este pues académicas de ¿no? este pues no sé yo lo dejaría más bien yo lo dejaría como en este ver y hasta dónde pues hasta dónde nos lleva este entender como que somos una población y que existen una gama de de infancias ¿no? y que hablamos de una infancia principalmente o de niños jóvenes que que han sido que tienen una historia de vida muy particular que tiene que ver con precariedad que tiene que ver con inserción laboral en actividades clandestinas rápidamente tiene que ver con una preco bueno una vida muy precoz por así decirlo ¿no? que a lo mejor ellos no salta no tienen como esta infancia no tienen esta adolescencia y tienen que sobrevivir porque buscan sobrevivir al igual lo que pasa con muchos niños jornaleros ¿no? que a lo mejor ellos tienen que empezar a trabajar a los 12 años para ayudarle a los papás y entonces esa etapa de infancia no es la etapa de infancia que nosotros estamos analizando sino es esta inserción laboral que empiezan a cambiar de ser niños a ser hombres para apoyar o ser mujeres para apoyar al ingreso familiar pero bueno ahí le dejo para no hacer como una mezcla de más cosas gracias muchísimas gracias Tamara creo que nos podríamos seguir y bueno pues yo me quedo con esta idea también de esta gama de de infancias esta gama de identidades de menores pero además o sea pero importante como dentro de esta gama el jaibo sigue siendo vigente ¿no? el jaibo de los olvidados y los olvidados sigue siendo una película muy 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 vigente ¿no? y que la podemos leer casi en clave de documental hoy día entonces bueno pues muchísimas gracias Tamara por esta magnífica presentación muchísimas felicidades por esta investigación cuéntanos nada más dónde podemos leer algo sobre esto en particular o próximamente o parte del trabajo del libro dónde vamos a poder seguir más este trabajo tuyo y ya yo creo que con eso cerraríamos y este te paso la palabra si nos quieres contar esto para que al final nada más me quede dando algunos avisos y algunas invitaciones bueno pues muchas gracias por la invitación por sus aportes y este como todos todos los investigadores pues ahí investiguen como me buscan no no es cierto pues el libro podría ser una una forma de pues ir buscando y pues estén atentos a otros anuncios y de verdad si quieren hacer una discusión más a profundidad y buscan como este diálogo pues búsquenme este por alguna red social o mi correo está público creo en CISAS gracias muchísimas gracias Tamara y bueno pues aprovecho para agradecerles a todas y a todos los que participaron esta tarde Bonnie que nos acompañó hacia el final y también aprovecho para comentarles y darles algunos avisos el próximo 28 el martes 28 vamos a tener la sesión otra sesión de este grupo de trabajo será una sesión que la la lleva el doctor Iván Iván Francisco Porras Gómez del investigador del colegio de la frontera sur y él va a presentarnos un trabajo digamos como también muy de actualidad su presentación se titula ser solicitante de la condición de refugiado en Tapachula Chiapas algunas aproximaciones y bueno se trata de un trabajo que tiene también base en mucho trabajo antropológico etnográfico de Iván situado en la frontera sur en Tapachula donde vive y donde trabaja y donde cotidianamente está también en este contexto de intensas movilidades esto sería el martes 28 de septiembre 17 horas igual por la misma plataforma por la plataforma del Facebook Live del seminario de investigación en juventudes también se compartirá desde el seminario universitario de desplazamiento interno migraciones exilio y repatriación también desde la red de Imalab social y bueno también les quería comentar que todavía está abierta la convocatoria para recibir propuestas de ponencias para el noveno encuentro nacional de jóvenes que investigan jóvenes escuela y mercados de trabajo escenarios post 2020 para las y los jóvenes en México estamos nosotros Mónica y yo coordinando una mesa en el marco también de todo este trabajo que hacemos como grupo de investigación juventudes y procesos migratorios que se titula migración y jóvenes transformaciones educativas y laborales es una mesa como saben este es el tema muy como ese es el eje pero finalmente creo que podemos enriquecerlo con diversas aproximaciones como por ejemplo la que nos presentó esta tarde la doctora Tamara nuestra compañera del grupo de trabajo Tamara y bueno pues no sé Moni te paso la palabra si quieres para cerrar no sé si haya otra cosa y para ir dando salida a la transmisión del Facebook Live no nada solo agradecer la conducción muchas gracias por el relevo estaba yo cerrando otro taller Tamara muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde gracias a todos los que se conectaron por lo que veo las preguntas los comentarios fue realmente una excelente presentación lamento lamento muchísimo haberme la perdido pero la revisaré posteriormente y bueno pues eso nos vemos el próximo martes tenemos una nueva presentación esperamos sus propuestas para este noveno encuentro de jóvenes que investigan jóvenes seguimos lamentablemente haciéndolo en línea justo estamos celebrando dos años de nuestro último encuentro en donde todo este grupo se conformó y se consolidó hace dos años es justo en Ciudad Juárez así que saludos hasta la frontera nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por compartir este espacio a nombre del SIG del Sudimer de Imalab Social muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias de Imalab Social 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 Gracias.